El de siempre Aún he podido olvidar, que fuiste mi primer amor Aún he podido sacar de mi mente, tus recuerdos Te he querido olvidar, lo he intentado mil veces Y no lo voy a lograr, es imposible Siempre he cantado por ti, y muchas noches lloré Al no sentir la pasión, de tus besos No me resigno a entender, que algo tan bello acabó Que tengas nueva ilusión, que pudo pasar La noche fue testigo fiel, de aquel momento de pasión Cuando me entregaste tu amor, esa fue tu primera vez ¿Cómo es que puedes olvidar, que fue aquel que te hizo mujer? ¿Cómo es que puedes olvidar, que aún no lo he podido lograr? ¿Por qué? Mi gran amor, mi primer beso, eres tú Aún no te olvido, porque eres mi primer amor Aún no te olvido, porque eres mi primer amor Liliana, Matiño, Liliana Sandra Yanet, la única en mi corazón La gran Lolita Hernández, en Medellín No lo puedo soportar, no resiste mi corazón La idea de que tú no estás, me pone triste Si estando juntos tú y yo, nos prometimos Amor eterno y ahora muy lejos, te fuiste Puedes marcharte de mí, lejos tú te puedes ir Pero nunca olvidarás, lo que fui para ti Tu gran y primer amor, nunca se te va a olvidar Siempre en tu mente estaré, como tú estás en mí Quisiera volver a sentir, y a vivir todo junto a ti Cuando me colmabas de amor, y yo te daba mi calor Donde te encuentro llorarás, cuando escuches esta canción Puedes venir, te esperaré, no hay rencor en mi corazón Porque mi gran amor, mi primer beso eres tú Aún no te olvido, porque eres mi primer amor Mi gran amor, mi primer beso eres tú Aún no te olvido, porque eres mi primer amor Aún no te olvido, porque eres mi primer amor